Hola a todos, bienvenidos a otro más de mis videos y en esta ocasión va a ser un video relativamente corto que más que nada es un tutorial para enseñarles como pueden haber visto en el título les voy a enseñar como encontrar la moto lo voy a dar al tiro esperenme un jugador, vamos a darle a continuar vamos a darle acá no se donde lo había dejado pero el tema es que les voy a enseñar como encontrar la motosierra en estas nuevas actualizaciones de The Forest que últimamente la cambiaron de hecho me llegué una sorpresa hace un par de días cuando entré a jugar en una partida con unos amigos bueno no precisamente amigos sino que entré a un servidor y quería ir a buscar la motosierra para obviamente cortar árboles más rápidos donde normalmente estaba que uno llegaba a una parte de ahí como varios containers se hacía avanzando como al lado hacia acá a su derecha y llegaban unas carpas y había un agujero donde había que bajar, bajar de hecho era más complicado en ese momento porque uno tenía que llevar un equipo de buceo o sumergirse y arriesgarse a ahogar digo arriesgarse a ahogarse en fin el tema es ese pero ahora lo cambiaron de ubicación y ahora les voy a enseñar a los que ingresen les voy a enseñar como como obtenerle cuál es la nueva ubicación que hay ya a ver creo que ya esto era una partida que tenía guardada hace bastante voy a enfocar esto aquí en fin a ver básicamente la motosierra está ustedes lo que tienen que encontrar primero es el lugar donde cayó el avión ya yo creo que muchos han de saber dónde está el avión porque ahí la cabina digo que desde ahí tienen que ubicar la 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 cómo se llama la cueva donde está la espada y la linterna así que ya muchos han de saber dónde está esa ubicación que una de las más fáciles de encontrar hasta la fecha antes no era difícil pero ahora ya no creo que la tengo no de hecho todavía ni siquiera voy por la por la espada pero bueno ya ustedes teniendo en cuenta que esto es el lugar donde está la cabina generalmente ustedes van a bueno no sabría cómo explicarlo porque creo que el mapa no lo tengo me parece mucho que no ya el tema es ese ustedes van a van a la llegan a lo que es la cabina del avión miren el conejito voy a tomarme una vida porque ay porque no tengo nada aquí el mono se cansa muy rápido el personaje a ver no tengo ni agua ay ya que tengo esto no esto tampoco me parece mucho que con esto y esto y otro esto no me faltan otras plantas ah miren que interesante ahora no ahora resulta que no no descansa cuando uno ingresa al inventario no se recupera hermano sigue cansándose o sea sigue en el mismo estado donde estaba ya aquí como podremos ya llegamos a lo que es la cabina ustedes llegan aquí ahí tengo que la verdad es que tengo que comer algo así que no llegan a la cabina pues ya saben como llegar a la cabina la mayoría de las personas que juegan este juego saben como llegar a la cabina una vez llegando a la cabina ustedes tienen que ir a la parte pues llegan desde allá o de donde quiera que lleguen tienen que ir a ese lugar como ven ahí hay una pequeña aldea hay una pequeña en fin esperame en fin ya hay una pequeña aldea caniba una pequeña y bueno seguramente ya muchos que han jugado bastante el juego ya se deben haber ubicado donde está la motosierra porque esta cueva es bastante conocida de hecho me parece mucho que aquí estaba la tarjeta para poder ingresar a la cueva que estaba en el agujero para poder terminar el juego bueno ahora han cambiado muchas cosas así que no sé si toda la tarjeta aquí no la he buscado tampoco no sé cómo termina la historia del juego en fin ustedes ingresan acá vamos a sacar algunas creo que linterna no, no tengo la katana así que tampoco tengo linterna vamos a tomar un palito tenemos tres celdas vamos a iluminar bien todo ya ustedes simplemente siguen al camino y van a llegar a un lugar como más céntrico acá donde ven estos monos colgados acá tienen lo que es monedas y esto que es la información de pasajero encontrado a 103D según dice que encontré un pasajero bien tenemos sus rocas muchas monedas que sirven para para hacer bombas ya no es fin y ustedes simplemente toman como referencia estos monos que están colgados no sigan el de allá que es el ese no sirve no me acuerdo en realidad donde llega porque en algún momento recorrí todas estas cuevas y bajan por acá como pueden ver aquí se necesita el hacha de de escalar para poder regresar así que no vamos a regresar por ahí vamos a regresar por otro lugar que es mucho más complicado así que bueno bueno pero yo de hecho cumplo con mostrarle la ubicación de la cueva uy 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 mejor creo que me iba a morir no 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 fue así ya entonces pues ya de hecho aquí ustedes llegan a este lugar bajan esa cuerda y acá tenemos la moto si ahora que yo tampoco la tenía así que me la llevo ¿para qué? o ya la tenía ah no si la tenía ya bueno el tema es que aquí está acá tenemos unos estanques para para como es que se llama pues para eso para la motosierra digo combustible tenemos muchas monedas pero creo que no tengo ay calavera creo que no tengo los materiales para hacer la bomba sí a ver tengo esto tengo un reloj tengo monedas y tengo una así que me alcanzo con una también tengo sabia porque me parece mucho que aquí hay monos porque ya ustedes tienen que salir de acá van directamente derecho por la cueva y tienen que ir hacia what the fuck en serio no sabía que estaba ese gordo lol de verdad no sabía que estaba ese gordo ahí corre 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 ay genial bueno pero seguramente ha de ser porque yo llevo harto tiempo jugando en esta partida ay canijo ya no 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 corre ni siquiera sé dónde estoy ah genial esas me quitan harto de vidas bueno el tema es ese bueno de hecho yo ya tenía la moto cierre el tema es que si ustedes ya en bastante tiempo jugando seguramente les va a aparecer o sea me refiero no jugando como persona sino que jugando dentro del servidor al cual ingresen les va a aparecer seguramente ese gordo abajo que uno de los músculos relativamente difícil de matar y que quitan bastante vida y o pueden encontrarse con otros pero bueno si ya en poco tiempo seguramente no lo encuentran mucho ahí abajo y la cosa es que ahí ustedes pueden encontrar la ubicación de la motosierra la nueva ubicación de la motosierra espero que les haya gustado el video y que les haya servido obviamente para poder encontrar la motosierra en este juego bastante interesante realmente y con la motosierra se facilita todo sobre todo cortando árboles y sin más que decirle como dije espero que les haya gustado si fuese el caso déjenme su like que saben que me ayuda muchísimo a seguir haciendo todo este tipo de video suscríbanse a mi canal que subo casi todos los días y no se olviden a darle a la campanita que está justo al lado del botón de suscribirse para que no se pierdan ninguno del contenido que estoy subiendo casi todos los días y sin más que decirles nos vemos hasta un próximo video chao que estén bien